¿Qué es la piel de cristal? 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 Es una enfermedad que genera mucho aislamiento, soledad, discriminación. Entonces estamos para acompañar a las familias. Contamos con un gabinete psicológico. Son dos psicólogas que trabajan con nosotros para brindar apoyo a las familias, a los pacientes y al grupo familiar. Hoy por hoy lo que más necesitamos es tener un espacio físico. ¿Nosotros para qué lo queremos? Porque más allá de brindar el apoyo psicológico, necesitamos un lugar donde poderles brindar otros servicios. Kinesiología, odontología, que se brindan en algunos hospitales, pero es mejor cuando uno encuentra un espacio en común. Nuestros chicos necesitan mucho tiempo, es una enfermedad muy dolorosa, que no todos los profesionales están preparados para abordarla. Nosotros contamos en Hospital Garrahan con un equipo interdisciplinario, pero por ejemplo, odontología tienen que ir a otro lugar. O kinesiología tienen que ir a otro lugar. Bueno, queremos tratar de abordar eso. Para eso es el espacio físico que necesita Debra. Bueno, yo me voy a quedar con esto del aprendizaje. Que hablaba la mamá de esta chiquita que había venido de Santa Fe y que decía no tenía la menor idea de qué se trataba esta enfermedad. No sabía cómo cuidarla, no sabía qué le pasaba, no sabía qué es lo que tenía que hacer. Estamos hablando de Patricia y de su hija Sofía. Que tuvieron que venir a la Capital Federal, como tantos otros casos de distintas patologías que sienten que solamente llegando al Hospital Garrahan pueden encontrar la terapia posible para su hijo. Pero me quedo con eso extra que ella dijo y que rescató. Que es que su pediatra de la provincia de Santa Fe había decidido aprender porque nadie está exento de no saber. Inclusive los propios profesionales muchas veces no saben, porque no se sabe de todo en la vida. Y entonces me da la sensación que este es el mensaje que tenemos que rescatar. Su pediatra, codo a codo, junto con ella y junto con Sofía, decidió entablar esta lucha de ayudar y de acompañar en un proceso muy pero muy doloroso en el que se tienen que tener detalles claros, precisos. Hablábamos de estos cuidados especiales como el tratamiento único posible para acompañar este proceso. Andrea, ¿se puede descubrir esta enfermedad más adelante? ¿Se puede no tener síntomas y llegar a los 50 años y decir, se tiene este tipo de patología? Sí, vamos a hablar de dos cositas. Eso que acabas de comentar es pasible, es posible, mejor dicho, en realidad en casos muy leves en donde el componente hereditario y la expresión clínica se traduce tan levemente que se puede llegar a una determinada edad en la edad adultez y recién darse cuenta de que está padeciendo esta enfermedad. Eso es un caso, pero también hay una forma adquirida en el adulto que no es hereditaria, a diferencia de esta que estamos hablando que sí sucede en los chiquitos y que en realidad el mecanismo es de autoinmunidad. Es un mecanismo absolutamente diferente, digamos, y es difícil de diferencia. Pero la sintomatología es la misma. Exactamente, es muy parecida, es digamos prácticamente la misma, pero la diferencia es el mecanismo que acabo de mencionar que es autoinmunitaria y por lo tanto que va acompañada o se expresa junto con otras enfermedades autoinmunitarias. Es decir, es cuando el paciente, esto es típico, a veces muchos de los pacientes tienen algún problema propio que expresa mayor clínica, en este caso va de la mano más de una enfermedad inflamatoria colónica que se llama enfermedad de Crohn, puede acompañar al lupus que es otra de las enfermedades que puede traer aparejado la expresión, está asociada con tiroiditis, quienes padecemos enfermedades de la tiroides también autoinmunitarias, diabetes. Entonces, puede suceder que la expresión clínica sea de algún otro tipo de las enfermedades que va a la cabeza y en forma más solapada o no aparece esta como acompañante, digamos. Y la otra diferencia es que si bien aparecen ampollas, tienen la fragilidad de la piel exactamente igual que en los niños, en esta sí hay algún tratamiento de tipo inmunosupresor o con corticoides, también hay cicatrizaciones en zonas muy delicadas, en la mucosa y demás. Evoluciona por crisis, es intermitente y también saber que hay mucha afectación de pelos y de uñas, a diferencia quizás, no sé si están muy afectados los niños también con esto. Sí, a veces en los chicos se da lo que se llama alopecia, que pierden el pelo en función de esto, pero también pasa con... Bueno, pero saber que existe y hay otra enfermedad mucho más común en el adulto que también se expresa con ampolla que se llama pénfigo y es el diagnóstico diferencial principal con esta. Y en realidad es a través, el diagnóstico viene de la mano de la biopsia, pero sí, es saber que existe. Bueno, con enfermedades tan duras como esta, uno tiene la necesidad de conectarse con las personas, con los protagonistas, ¿no? Más allá de conocer y de tener información, es poder conectarte desde otro lugar, con aquel que la está padeciendo y con aquel que acompaña todos los días, aquel que padece este inmenso dolor y estas inmensas complicaciones diarias. Vamos a escuchar a Imelda Piedra Buena y a César Uriel Acosta, que son los papás... No, son pacientes, perdón, con esta patología que es la piel de cristal y ellos nos cuentan en primera persona cómo conviven con ella. Yo obtuve mi título viajando tres veces en la semana o más a Rosario con el certificado de discapacidad porque ya con esta patología me lo pudieron otorgar y viajé durante tres años y así pude obtener mi título. Resulta que cuando yo decido reinsertarme al mundo del trabajo, bueno, me encuentro con que en una entrevista no me preguntan qué es lo que tengo, pero me miran las manos, por ejemplo. Entonces ahí es donde uno un poco siente, no sé si discriminación, pero quizás por ignorancia no preguntan o no intentan saber. Entonces mi problema es ese, es que no consigo trabajo. Yo lo que quiero es que alguien me dé la oportunidad de demostrar que yo soy capaz, igual que una persona que no tiene problemas de salud y que yo tengo mucha capacidad para desempeñar cualquier puesto que sea. Estoy en quinto, en quinto me gusta matemática, la verdad tengo 9.75 en matemática, el año pasado en promedio 9.75 también en matemática, todo lo que sea números, contabilidad, matemática, todas las materias que son números. En mi día es así, voy a la escuela, me despierto a las 6 de la mañana para pasar la leche y ver si hay alguna venda suelta, algo de eso, la cambio. Voy a la escuela a las 7, cuando llego a la escuela le digo la verdad no veo la hora de sacarme la ropa porque yo estoy en mi casa con vendas nada más, soy así. Allá en San Nicolás, bueno los primeros años pensé que era el único y después cuando se pasó esto de Debra empezamos a salir en San Nicolás. En San Nicolás creo que somos 11 casos y somos la ciudad que más casos tiene. Bueno, ante todo le quiero mandar así, un abrazo gigante, virtual y un beso enorme a César que está internado en este momento en el Hospital Garrahan y que nos está mirando así que un beso gigantesco para vos. Y me quedo con esa naturalidad y esa frescura con la que él expresaba su día a día, ¿no? Que se levantaba a la mañana y se fijaba si había una venda suelta y él mismo realizaba esta curación y esta situación que empieza a formar parte de lo cotidiano de César y de todas aquellas personas que viven a diario con esta enfermedad. Así que un beso muy pero muy grande, fuerzas y también nuestra admiración desde este lado porque sabemos que es una situación diaria difícil y que la manera que lo expresaste y lo contaste seguramente le va a dar muchísima fuerza a otros chicos y a otros jóvenes que están mirando el programa. Y también mandarle un beso muy pero muy especial a esta joven tan pero tan valiente y tan injusto, pensaba yo, cuando la escuchábamos. Entonces, ella decía, ¿a quién le tengo que demostrar que soy una persona como cualquier otro y tengo el derecho a trabajar? Cuesta hasta pensarlo, cuesta decirlo. Y ella misma decía, no puedo encontrar trabajo porque me miran y piensan que no tengo las capacidades suficientes para hacerlo. Quedémonos pensando en esto. Quedémonos pensando en quiénes somos y en qué lugar nos ponemos muchas veces para determinar la posibilidad de desarrollarse que tiene una persona. En este caso, Imelda tiene 25 años, es lo suficientemente capaz e inteligente para desarrollar seguramente cualquier cosa que se proponga. A diario convive con una realidad que le cuesta y mucho, pero pese a eso, sigue adelante. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos respondiendo a todos los mensajes. 8.000 personas mueren cada día en el mundo por enfermedades que tienen solución. Sufren malaria, chagas, calazar, sida infantil, tuberculosis, enfermedad del sueño. Pero morirán de olvido. Si nos ayudás, estas muertes podrían evitarse. Sabías que toda actividad médico asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. ¡Gracias!